La ciudad de México condenado a prisión a 32 años de prisión y 732 días de multa fue condenado por un juez federal Gregorio Abeja Linares, el güero abeja Güero Huétamo, uno de los líderes de los Caballeros Templarios. Droga en una sandía tras una revisión Jair N., de 44 años, fue detenido por esconder 25 sobres de marihuana en una sandía. La captura ocurrió en la calle Parque Salesiano, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Huilla se acerca a la depresión tropical 24 se intensificó a Tormenta Tropical Huilla, y se localiza a 490 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 510 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Se prevé que el ciclón se convierta en huracán. Querétaro incineran sustancias un total de 5.469.9 kilos, y 23.339 litros de sustancias nocivas, y precursores químicos relacionados con diversas investigaciones fueron incinerados por personal de la PGR. En Querétaro, Guerrero ejecutados en Marquelia dos hombres y una mujer fueron ejecutados, y seis personas más resultaron heridas en distintos ataques armados registrados en el municipio de Marquelia, región de la Costa Chica. Chiapas deceso por influenza la Dirección General de Epidemiología, que, de la Secretaría de Salud reportó la primera defunción por influenza en la temporada 2018-2019. El deceso ocurrió en Chiapas y se debió a influenza 1N1, Sinaloa criminal se suicida mientras las autoridades buscaban que un juez otorgara una orden de aprehensión para arrestar a Jorge Samuel como el principal sospechoso de haber asesinado a una madre y su hija en Nogales. El inculpado se suicidó en unas oficinas de Nogales, El Universal, Proceso, Notimex, A.P. y Excelsior. ¡Suscríbete al canal!